Nosotros como siempre acondicionando, siempre limpiando, dejando en óptimas condiciones el camping para que los usuarios, los alumnos que previa nota soliciten autorización bajo la responsabilidad de alguna autoridad del colegio o algún padre soliciten, como te dije, el permiso para ingresar el día sábado a hacer un picnic hacer alguna actividad recreativa, la que ellos les guste, siempre sanamente van a ser autorizados para ingresar a festejar su día Utilizaba la palabra sanamente, me imagino que alcohol va a estar totalmente prohibido y va a haber seguridad en el lugar Así es, ya esta mañana tuve una reunión con las máximas, las altas autoridades de la policía también con la jurisdicción de la zona, la brigada de investigaciones va a haber un fuerte control policial, primeramente en el acceso y después la brigada en el interior del predio ha apostado estratégicamente en distintos lugares más el personal de acá del balneario Obviamente tenemos entendido que los chicos que vengan van a venir a pasarla sanamente van a venir a festejar su día como corresponde saben muy bien que si vienen con malintenciones no lo van a poder hacer así que ya aprovecho tu medio, va advirtiéndole a los mismos que acá se viene a pasar un día como corresponde Divertirse sanamente ¿Cómo están las instalaciones, digo los baños, asadores y demás? Bueno, en este momento paralelamente estamos trabajando y abocándonos a preparar la temporada de estival 2019-2020, ¿no? Como ves, no estás en malas condiciones pero sí está todo bien, está sano, está encaminado para la temporada que es lo que más nos importa Como ves, estamos trabajando en la construcción de una oficina nueva refaccionando los baños, terminando los baños del sector de la calle Bariloche estamos terminando con la luminaria y bueno, ya en cualquier momento iniciaremos con la pileta y bueno, finiquitando algunos puntitos que quedan pendientes para la temporada de estival Por último, el sábado, ¿cuántos jóvenes esperan? ¿Tienen un estimativo teniendo en cuenta años anteriores? Y bueno, teniendo en cuenta años anteriores, podríamos llegar a tener unos 500 niños aproximadamente entre 500 y 1000, no creo que superemos esa cifra Gracias